Vamos con toda la dirección del mundo, a hacer un partido serio y que la presión vuelva a recobrar esos sentimientos que teníamos al principio de temporada, con los buenos partidos que hicimos y el primer partido en casa ha ganado, a ver si sacamos los tres puntos y volver a enganchar a la chica más. Objetivo es ganarnos, después de estos dos partidos que hemos perdido ya muchos puntos, así que empezamos ya a necesitar los puntos y hay que ganar sí o sí o no, y sobre todo como dices, cambiar la imagen, que la verdad que ya no fue nada. Se había especulado con la verdad de que hubiera muchos cambios, el técnico dijo que no es amigo de hacer muchos cambios y que no los va a ver, ¿Eso refuerza la moral de la gente que estuvo el otro día y que a lo mejor se ha visto cuestionada? Hombre, se queda la confianza, la verdad que no sé si se habrá o no habrá cambios, lo que sí que tiene que haber cambios es en el juego, y como te digo el resultado, que es lo importante, y vamos con la ilusión de ganar que es a lo que va. ¿Y este castillo a ti qué te sucede? Pues bueno, es que es lo típico, es lo típico que se dice de auxiliar, pero yo creo que de estos más, estamos acostumbrados ya cuando tal va a saber que lo estamos viendo durante unos años, y el castillo pues me mata gente con muchísima calidad y después por supuesto tiene sus defectos por su mente, un grueso de inexperiencia, y es ahí donde tenemos que hacer los fuertes y ventajas de daño. Me ha destacado, bueno, es un tipo de estabilista porque sabemos cómo son titulares, que son mejores, y que no tienen miedo a jugar, y lo supongo que es el fútbol del primer equipo y es un poco parado, con todas estas armas que necesitan. Hay lavar la imagen también, ¿no? La gente se quedó todo el día con esa sensación del último partido de liga, eso hay que variarlo, ¿no? Sí, hay que cambiarlo porque la verdad que el último partido fue todo mal, oproso, no sabía todo, fatal, y yo creo que hay que intentar olvidarlo, hay que mejor olvidarlo, hay que hacer mejores partidos, hay que sacar los resultados y que se queden a mí contigo. ¿Y es el rival idóneo, el castillo, después de estos dos tropiezos y el último encuentro? No es rival idóneo, creo que es un partido que después de haber partido con los índices dos, pues yo creo que venga quien venga, vayamos donde vayamos, tenemos que dar la cara de intentar conseguir nuestros puntos. Muy bien, gracias.